¿Qué es Mateo Chahillo? Hace un mes tuve COVID. Desgraciadamente pasé las fiestas en un hospital. Espero que este testimonio sirva para toda la comunidad y para que tomemos las cosas muy en serio. Yo fui de los primeros que le dio COVID. Afortunadamente los hospitales todavía tenían espacio. Fui un paciente con positivo de COVID-19 Sardos. Estuve en mi casa cuatro días. Al no poder respirar, no poder respirar, poder tener infecciones en varias partes de mi cuerpo, riñones, etcétera, etcétera, fui llevado al hospital. Estuve un mes entero en el hospital, entubado, casi tres semanas. Y las consecuencias, aunque sea que pasaron casi seis meses, todavía no estoy en total recuperación. Estuve durante cuatro días atendiéndome solamente en casa. Después sufrí de una desaturación de oxígeno y fui trasladado. Y me comentó el doctor, si llegas un día después te tuviéramos que entubar. Entré por emergencias. Me empezaron a hacer pruebas. Eran como las cuatro de la tarde. Y ya no salí de ahí hasta después de casi tres semanas. Tristemente me llevan mi hermano y mi hijo. En la entrada no los dejan entrar. Subo en una silla de ruedas. Entro a un lugar donde dice terapia intensiva. Te meten a un cuarto y te quedas solo. Tú y tu alma. Tenemos que cumplir con las indicaciones que nos indican todos. Porque aunque sea que Baruj Hashem tenemos al Salah, nos ayudan y nos apoyan. Pero también nosotros tenemos que dar de nuestra parte lo más posible de quedarse en casa. Tomen en cuenta todo lo que les dice Comité Central. De verdad, esto no es juego. A cualquiera nos puede pasar. Jóvenes, grandes, medianos, chicos. Yo me infecté y no sé ni de dónde. Toda mi familia se infectó. No sabemos dónde la tomamos. Usaba el cubrebocas diario. Seguía los lineamientos y me pasó. A cualquiera le puede suceder. Los incrementos de los contagios están fuertes. Porque la gente ya estamos saliendo. Había ido fiestas donde se han infectado gentes. No debemos de bajar la guardia. Por favor, no se confíen. Cuídense. Esto no es una borrachera ni es una cruda. Yo todavía voy a tener secuelas. No sabemos cuántas. No sabemos dónde. No sabemos qué tan afectados están mis pulmones. Hasta dentro de 12 semanas más. Por favor, cuídense. Cuídense. Por su familia. Por ustedes. Por sus papás.